Música Hola chicos chicas, aquí KirbyYT en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y esta vez vamos a jugar a probar la nueva skin del tiburón Aunque que llego un poco tarde ya se que ahora han puesto ya el nuevo aniversario O no se si ahora han puesto ya no se, creo que si, osea porque el vídeo lo estoy haciendo ya al último tiempo Pero bueno, espero que os guste este vídeo Porque la verdad que esta skin es bastante cara, dos mil cabos que cuesta Aunque que tampoco lo veo yo que sea una skin legendaria pero bueno A ver, estoy jugando en PC y estoy jugando con mando ¿vale? Porque se me da mejor con mando Y bueno, a ver, vamos a mirar esto Voy a poner que me vibre el mando ¡Hola que guapo! ¿Esto? ¿Esto no estaba antes? ¡Ah vale que es por lo de aniversario! ¡Ah! ¡Mira que guapo! ¡Ah pues que guapo! Y también la musiquita que se oye de fondo ¡Ah pues que guapo! Me imagino que también me habrán dado la skin esta por lo de... Por lo de salvar al mundo por el tenerlo Bueno, no lo se Bueno, pues la verdad que esta bastante chulo el autobús Está bastante chulo la verdad Y bueno, pues vamos a intentar hacer la partidita Los desafíos que creo que todavía no están disponibles Creo, pero bueno Ahí está la tarta Vale, pues a ver ¿Esto que es un fusil de asalto? No, una escopeta de corredera Bueno, no está mal, me gustan mucho las correderas Y bueno, a ver Eh... Esto Pistolita Bueno, no está mal Pero me gustaría una... Algún fusil de asalto Pero bueno, a ver Eh... A ver, a ver, a ver Vale, otra escopeta Pero esta es táctica Vamos a hacer esto así Ya está Perfecto Ya está Tiene que haber aquí la típica tía gorrona A ver, vamos... Vamos a mirar aquí Esto Aquí nadie ha venido Porque parece No tiene pinta de que nadie ha venido Bueno, aquí nadie ha venido Porque está el cofre aquí todavía Vamos a coger el fusil de asalto Vamos a poner la pistola aquí Esto aquí Y otra escopeta corredera Que la voy a dejar Que no me interesa ya Porque tengo ya un azul Y bueno, eh... A ver Otra pistola más Bomba lava la voy a coger Porque oye Si tengo oportunidad de matar a alguien con explosivos No lo voy a dudar en hacerlo Y bueno, eh... A ver, eh... Vale, poción de 50 Me la voy a dejar Por si me toca alguna de... Una poti de... Una mini poción Si no, también otra de 50 Y bueno, eh... A ver, eh... Pues creo que... Vamos a ir mirando un poco más Pues... Eh... Según dicen que hay que bailar A ver... Yo tengo ya los desafíos ya puestos O sea... Mmm... No sé... Creo que me tendrán que contar Pero bueno A ver... Mira, hay un carrito Vamos a intentar ir lo más rápido posible al punto A ver si podemos ganar esta partida Pero vamos... Por ahora vamos... Eh... 43-40 Por ahora vamos ganándoles... Por 3 Ahora por 2 Yo creo que la partida esta va a estar... Muy riñida Pero bueno, eh... Vamos a intentar... Eh... Ejecutar a una persona Y a ver... Vamos... Vamos... Esto... Vamos a coger esto... Vamos... A voltear el carrito que... Ahora... Vale... La verdad es que la skin me gusta bastante la del dinosaurio Pero... La verdad es que yo para 2000 no la veo No la veo yo... Por 2000 Pero bueno... Eh... Pues... A ver... Lo único que me gusta también bastante es la aleta Porque se va moviendo a veces Se mueve... Se mueve un poco Vamos a coger un poco de materiales Y a ver... Eh... Espero que se me vea bien porque estoy usando diferente reproductor de vídeo Que... Si no me gusta ahora sale algo diferente Pues... A lo mejor si no se me oye muy bien O... Se me oye un poco petado O se me oye más bajo o algo... No... No sé... Entenderlo... Este es un reproductor que estoy usando Y a ver... Eh... Vamos... A mirar... Por aquí... Vamos a mirar... Vamos a entrar aquí donde... El... Meteorito... Que vamos que cuando empezó la temporada era un poco falso esto Porque ya hay agua... Hay tropecientos árboles... Es muy falso esto... Pero bueno... Eh... A ver... Mmm... Aunque que... Esto creo que lo dejaron ya abandonado Porque no hay nada más Está también destrozado esto Pero bueno... Hay una escopeta táctica que creo que no han... Han cogido las balas... Si... Han cogido las balas... Vale... Pues entonces vamos a ir ya para el círculo Vamos a coger... El metal este... Vale... Mmm... Pues vamos ya para allá... A ver si también hay gente ahí... Vale... Pues... Vamos ganando... 42-35... La partida... Está yendo bastante bien... Me gustaría hacernos alguna... Porque no está contra el kill... Y bueno... A ver... Vamos para allá... Y por cierto... Os tengo que recordar de que... Eh... Los que tenéis salvar al mundo... Eh... Os darán dos skills gratis... Una que es como de una chica... Que es como de color rosa... Y pues otra que es un... Chico que tiene como una calavera pintada... Que es azul... Vamos... Eso no sé si tiene que ver en algo por el fin mínimo... Pero bueno... Eh... Bueno... Pues eso de que... Si la verdad... Si os gustan las skins esas... Eh... Ahora mismo el... Salvar al mundo... Está por oferta... O un 50% de... De oferta... O sea... El más barato cuesta 20€... Yo como ya lo tenía desde el principio... Lo compré el día siguiente que salió... O sea que... Yo las skins las tengo... Pero vamos... Que tampoco es que me gusten mucho... Pero bueno... Eh... A ver... Llevamos ya... Eh... Las de partida ya... 42-33... De los jugadores... Bueno... Hay gente ahí... No... No se sabrá aquí... Gente... Lo que se... Botes field challenge... In the car... In the carrito... Eh... Bueno... Eh... A ver... Eh... Lo que sí que sé que hay gente... Vamos a intentar... Pegar... Una lapa... Vale... Hemos herido a uno... Perfecto... A ver... Por lo menos lo de... Nuestro... Nuestra... No... 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 No tío... Por favor... Por favor... Venid... Venid... Compañeros... Hacer algo en vuestra vida... Por favor... Reviveme... 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 Es que hay gente más retrasada... Te lo juro, eh... Hay gente más... Piñeteramente retrasada... No sé... Ya verás... Por aquí la gente es tan retrasada... Que no estoy incapaz... Ni de revivir... Por favor... Reviveme... Que tanto os cuesta... Por favor... Vale... Los que no estéis haciendo nada en la partida... Hacer algo... Por favor... Reviveme a la gente... O algo... A ver si el gitano este viene... Por favor... Por favor... Gitano... Bien... Muchas gracias gitano... Muchas gracias... Menos mal... Por lo menos alguien competente en esta partida... A ver... La madre que te parió... Revive... Vale... Menos mal... Tómame la poción esta de 50... Tómame la leche que la han metido... Pues... Aquí no hay nada más... No hay ni botiquines ni nada... Bueno... Aquí hay vendajes... Vale... Bueno... Voy a coger ya directamente el botiquín... Aquí encima hay dos... Bueno... Por lo menos nuestro propósito de matar a quien en la partida hemos conseguido... Por lo menos hemos matado a uno... Bueno... Yo creo que este va a ser uno de mis vídeos... Más cortos... Porque... Son... Trece ya... Y vamos ya a 9 minutos de vídeo... Yo creo que va a ser muy corto el vídeo... Porque... A ver... Tampoco tiene que ser muy largo la verdad... A ver... Hacks in an eye... Vale... Pues a ver esto... Voy a coger un poco de aquí... Un poquito de allá... Un poco por aquí... Y un poquito de allá... Voy a coger esto... Vale... Pues... ¿Ahora dónde está la... Más gente? Abajo hay un saltador... Uff... Voy a cogerla... Porque la coja otro... La cojo yo... Vale... Pues antes faltan 3 personas... Pues... Lo dicho... Creo que este va a ser el mismo... Más corto de Fortnite... Que no me los he hecho... Verde... Bueno pues... A ver dónde está la gente... A ver si puedo... Me gustaría matar al último... A ver si puedo... No creo que están ahí... No creo que están ahí... ¿No? Para facilitar un poco... Voy a... Hacer eso... No funciona... Que guay... Bueno pues... A ver... Que se me tiró más cerca... Esto sí que... Seguro que no hay nadie ahí... Bueno... Yo me voy a ir ya... Para el centro... Que entonces... Me habrá... Más gente... Digo yo... De a dos personas... Hay que escapar... Ahí... El tío que estaba ahí... De a dos personas... La verdad... Voy a... No... Ya que... No me van a retimar a la gente... Voy a retimarlo yo también... No... No... Ahora... La cojo esta... Pero vamos... La cojo yo... Eh... No está el tío... Pues, será magistral Pues, espero que os haya gustado este vídeo Aunque ya ha sido bastante corto, la verdad Nosotros nos hemos sacado dos kills A ver, hemos fui de nivel al 40 Al 32, perdón Iba a decir al 40 Vale, 32, bien Pues, vamos a volver a la sala Bueno Pues, si os ha gustado este vídeo Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para que no os perdáis ninguna notificación De que haya subido un nuevo vídeo Bueno, pues eso Si os ha gustado este vídeo Suscribiros si no lo estáis Y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!